¿Cómo conquistar a una chica en una fiesta? Sonríe, mira a su amiga, ahora toma un trago de tu bebida, voltea discretamente a otro lado, bien, regresa, abre las fosas nasales, ahora relájalas, muerde tu labio, no, más, ahora saca el pecho, bien, ahora voltea discretamente a otro lado, ve tu reloj, ahora, ¿acaso ese es una mosca? Bien, bien, regresa, sonríe, no, 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 hazte la difícil, muerde tu labio, ríete un poco y vete, no, regresa, agrega un poco de misterio, baila un poco, no tan rápido, más lento, haz como pavorreal, no, más rápido, más rápido, listo, ahora es toda tuya.